A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Dijo Jesús, cualquiera que beber de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que beber del agua que Dios le dará, no tendrá sed jamás. Sino que la agua que Dios le dará, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Mi amiga y mi amigo, el Espíritu Santo es esta agua que tanto necesitamos. Mas de pronto, usted ha buscado saciar-se en tantas cosas en este mundo. Usted ha buscado llenar el vacío de su alma con cosas, con personas. De pronto, pensando que comprando algo, siendo exitoso en el trabajo, casando-se, comprando un carro, comprando un departamento nuevo. En fin, usted piensa, quizás, que con todas las cosas de este mundo, teniéndolas, esto saciaría su alma. Y de pronto, usted tiene todas las cosas, y su alma aún está sufriendo. Hay un vacío adentro suyo, porque este vacío solo puede ser saciado con el agua que el Señor Jesús está hablando, que es su Santo Espíritu. Cuando uno se entrega a Dios por completo en el altar, allí en el altar, uno recibe el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, mi amiga y mi amigo, entran en la vida de una persona, cambia y transforma todo. Vamos ahora a escuchar testemunos. Ponga atención. Mi nombre es Celeste Belén Palavecina, y antes tenía un gran odio contra mi mamá y mis hermanas. No las quería, siempre peleaba con ellas, con mi familia también. No tenía diálogos con ellos, no podía estar en la mesa con ellos, porque enseguida peleaba con ellos y los insultaba. Siempre yo estaba enojada, estaba enojada porque sentía que ellos no me querían, que no me comprendían. Y a raíz de eso, tenía un gran odio con mi mamá. Siempre me decía que no servía, que no servía para nada. Y por eso también tenía eso dentro mío. A través de eso, siempre que estaba con ellas, la odiaba más. No, no la podía ni ver. Yo viví con ese sentimiento unos cuatro años, viví. Yo en ese momento tenía 15 años. Yo en el colegio aparentaba ser la más divertida, la más carimática. No había problema. Aparentaba que no tenía problemas en nada, pero yo nunca les contaba mis problemas a ellos. Yo les decía, está todo bien, no tengo ningún problema. Pero sí tenía muchos problemas dentro mío. Cuando llegaba a mi casa, me sacaba la máscara que tenía, porque vivía con una máscara. Después mi papá me invitó a la iglesia, me insistió, porque dijo que tenía que cambiar. Y yo no quería, yo dije, no, yo no voy a cambiar nunca, le dije. Me acuerdo que le dije, nunca voy a cambiar. Yo soy así y así voy a estar siempre. Yo un día estuve muy mal porque ya no sabía cómo llenar ese vacío dentro mío. Entonces dije, y ahí me acordé la invitación de mi papá que me dijo, anda a la iglesia, no para que vayas a la iglesia, anda a la iglesia a buscar a Dios. Él te va a llenar el gran vacío que tiene en tu tuyo. Y me acordé y le dije que iba a ir con él. Un día viernes empecé. Ese día viernes yo escuché al pastor, al principio me costaba creer, pero yo dije, si es verdad lo que dice, entonces mi vida tiene que cambiar. Entonces fui haciendo las cadenas y me fui liberando, me fui liberando de ese problema que estaba dentro de mí, esa angustia. Me fui liberando de a poco, pero esa rebeldía también. Me fui acercando a mi mamá, me fui acercando a mi hermana, las perdoné. También en mi colegio ya eran otra persona, ya no necesitaba esconder lo que era. Empecé a sacar esa máscara que estaba dentro de mí. Me fui liberando también de las pesadillas que tenía, miedo, abusión de voces, ya no escuchaba más. Me fui liberando gracias a Dios. Pero yo sentía que faltaba algo, porque ese vacío no se llenó. Se fue la angustia, sí, pero ese vacío quedó. Y ahí es donde yo escuché una oportunidad. Uno recibe el Espíritu Santo y va a tener una vida plena, total y completa. Y yo dije, esa es mi oportunidad. Entonces yo decidí leer la Biblia, hice más búsqueda, a la noche me levantaba. Leía más la Biblia, leía todos los libros que estaban relacionados con el Espíritu Santo. Salía a evangelizar, incluso no sabiendo qué tenía que decir, salía a evangelizar con la intención de agradar al Espíritu Santo. Y fui cada vez entregando más mi vida para Dios. Y dije, mi Dios, yo de verdad quiero tenerte en mi vida. Entonces yo de verdad quiero que usted llene ese vacío que a usted solamente le tiene que pertenecer. Entonces un día miércoles fui determinada que iba a recibir el Espíritu Santo. No porque uno es merecedor, sino que era una promesa y yo lo quería en mi vida. Entonces yo fui determinada en la búsqueda y tuve esa certeza dentro mío. Dentro mío hubo un paz, esa alegría que nunca tuve. Ese vacío se llenó por completo. Nunca más existió ese vacío, hasta ahora. Porque soy completa con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento mi relación con mi mamá y mis hermanos también cambiaron. Incluso ella diciéndome tantas cosas malas, yo me senté con ella y le pedí perdón. Le pedí perdón y yo dije, perdóname por todo. Y yo dije, y bueno, se me llevó la lágrima, pero la lágrima de los ojos se me llenaron. La alegría, yo dije, a partir de ahora yo soy una nueva persona. Y ella me dijo, te cambiaron en la iglesia. No, no me cambiaron, sino que Dios me cambió. Y yo por eso te pido perdón. Y a toda mi familia le pedí perdón. Y a partir de ese momento soy una persona llena, completa. Tengo lucha, dificultades, pero dentro mío hay paz. A alegría de que voy a vencer. Mi amiga y mi amigo las personas que se han entregado a Dios hoy disfrutan de una nueva vida. Jesús dijo, en su palabra, cualquiera que beber de esta agua, o sea, el agua de este mundo, buscando saciarse con las cosas de este mundo. Él dijo, volverá a tener sed, o sea, por más que usted tenga todas las cosas de este mundo, usted siempre será un necesitado. Pero Jesús dijo, mas el que beber de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mi amiga y mi amigo, estamos preparándonos para el gran día de Pentecostés, 28 de mazo, en todas las iglesias universales. Es una jornada, una preparación. Los días miércoles, viernes, donde esparcimos el agua pura para una purificación espiritual sobre todos, y el domingo para un encuentro con Dios. Tenemos varias semanas por delante para que usted se prepare para el gran día de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que se entregarem por completo en el altar. En nuestro Templo de la Fé, yo espero por ustedes en la Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. Los días miércoles, seis de la tarde, viernes, seis de la tarde, domingo, a las diez de la mañana, como también en la Iglesia Universal más cercana a su hogar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés marcó el cumplimiento de la mayor promesa que el Señor Jesús hizo a todos aquellos que creyeran en su palabra, el bautismo con el Espíritu Santo. Este es el sello indispensable para llegar al fin de la caminata de la fe, y así alcanzar la salvación. Pero este gran momento no es fruto de la casualidad. Como fue en el día de Pentecostés, para el derramamiento con el Espíritu Santo, es necesario de una preparación y dedicación, para así alcanzar la mayor experiencia que una persona puede tener. Jornada al Pentecostés Una profunda aclaración sobre los pasos para recibir el Espíritu Santo. A las siete treinta de la mañana, diez de la mañana, doce del mediodía, tres de la tarde y seis de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacahito, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas. Contamos con un amplio estacionamiento, y en todas las iglesias universal del país. Música Deja ya de preocuparte El diagnóstico del hombre no significa nada Ten calma Soy yo quien da la vida y yo soy quien la quita Yo determino el tiempo de curar las heridas Yo soy quien hace No necesito de un punto final donde no lo coloque No sientas desespero, enjuga toda lágrima Todo es pasajero, tú necesitas confiar Y descansar Descansa Quien te prometió lo hará Descansa Que este mal no es para muerte Descansa Soy yo quien te está tocando ahora Y ya tengo tu victoria Solo tienes que descansar Soy yo quien da la vida y yo soy quien la quita Yo determino el tiempo de curar las heridas Yo soy quien hace No necesito de un punto final donde no lo coloque No sientas desespero, enjuga toda lágrima Todo es pasajero, tú necesitas confiar Y descansar Y descansar Descansa Descansa Quien te prometió lo hará Descansa Que este mal no es para muerte Descansa Yo soy quien te está tocando ahora Y ya tengo tu victoria Solo tienes que descansar Soy Dios Soy Dios antes de la medicina Antes de todo ya existía Soy el dueño de noches de lloro Y también de los días de alegría Yo soy dueño de todo Yo soy Yo soy Yo soy dueño de todo Yo soy Descansa Quien te prometió lo hará Descansa Que este mal no es para muerte Descansa Soy yo quien te está tocando ahora Y ya tengo tu victoria Solo tienes que descansar